Hola, bienvenidos a Talent Show, nuestro talentoso show, hoy con Carlos Ángel Carbonell, él fue finalista en La Voz en 2021, Tim Fonsi, bueno, tengo que decir que me encanta el Tim Fonsi, son súper divertidos, vamos a hablar de eso, y también Mufasa, hasta hace unos días, en el musical más visto en España, la versión española del Rey León, tremendo poderoso lo que tenemos aquí hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? No, a ti, a ustedes por invitarme, estoy muy bien, feliz. Aquí estábamos hablando de los vinos que tenemos, aquí no se ve, pero tenemos una cantidad de boteles de vino, decimos, pero nos tomamos, no nos tomamos, no, porque hay que ponerse serie para Talent Show. Si en algún momento ven que dejo de prestar la atención, ya saben lo que estoy mirando. Están poderosos, eso que me estoy de rojo hoy. Mira, quiero empezar hablando de la voz, de tu paso por la voz, antes de comenzar de lleno de esto, vamos a ver imágenes de Carlos arrasando en la voz. Escucharte cantar, Carlos, es como un abrazo eterno, de esos bien buenos, apretados, bien ricos. Eres impecable, eres perfección y eres corazón. Tremendo, o sea, qué emoción, ese escenario en pie, todos los comentarios de los coach, cómo lo viviste, qué es lo que nosotros como audiencia no podemos ver, y tú sí, que estás detrás de los escenarios. Toda la humanidad que hay en ese lugar. Sabes, yo, no sé qué tanto saben ni qué. Nada. Bueno, pues yo, la verdad, yo me considero la persona menos competitiva del mundo mundial. Se me da fatal tener que demostrar que puedo hacer algo, que hago algo para algo, se me da fatal. Así de mal me va. No, pero en serio, sí, me cuesta muchísimo. Y yo nunca, además nunca consideré, me vi a mí como un cantante con las cualidades necesarias para participar en un talent show de ese nivel, nunca. Pero bueno, la vida tiene sus guiones, a veces te cambia y te pone en ciertas tesituras, en momentos muy puntuales de tu vida, ¿no? Y pues el casting de la voz llegó así, se me presenté porque fue una promesa que hice, en fin. Cosas, estaba en un momento muy sensible de mi vida, decidí hacerlo, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Y me daba muchísimo miedo. Me daba muchísimo miedo estar en un lugar cuando ya vi que lo había conseguido y que yo iba a estar en las audiciones a ciegas. Lo que más miedo me daba era pues el hecho de encontrarme con, no sé qué palabra decir, pero no encontrarme con Seracumano, ¿sabes? Exacto. No encontrarme con gente bonita, gente que fuese, que estuviese en pos de la música y del arte. Y porque al final es un concurso, todos quieren ganarlo. Entonces es muy difícil, es muy difícil no cruzar ciertas líneas, ¿no? Y eso me tenía aterrado. Y mi mayor sorpresa fue, de hecho, yo recuerdo, Fonsi una vez me preguntó, me dijo, bueno, ¿y qué, bueno, cómo te sientes después de haber tenido las batallas? Hicimos las batallas y dije, pues, la verdad, lo que siento es que me voy a ir de lado sin haber tenido una. Yo todo el tiempo me sentí cantando con amigos, escuchando amigos cantar, viendo, viéndolos hacer, pues, lo mejor que podían. Y yo he intentado, pues, no hacer menos, intentar siempre hacer lo mejor que podían. Pero nunca me sentí en una competición, la verdad. Llenabas el escenario, tengo que decirte, ¿eh? No, la verdad, así es. Tengo entendido un poco por tu abuela también que tú te inscribiste en las audiciones, porque ella siempre confió en Carlos. De hecho, leí en una entrevista que dice que tú, de niño, te pones a cantar Ave María en la misa y es la primera vez que todo el mundo dice, el niño canta. Y la abuela, como, el niño canta y como que ella siempre ha sido muy apoyado tuyo. Entonces, cuéntame un poco cómo fue que ella te dio ese empujón. Pues, sí, fue así. Mi abuela, de hecho, todo el que me conoce de siempre, la imagen que tiene, o sea, yo es mi abuela. Mi abuela y yo siempre con mi abuela. Yo soy un niño que mis padres se tuvieron muy jóvenes y, pues, cuando tus padres se tienen muy jóvenes, pero los abuelos, por lo general, y por lo general, de mi familia, siempre tienen un papel muy importante en la crianza de uno, ¿no? Y mi abuela es como una madre. Yo considero que tengo dos madres, no, una madre, no, porque tengo dos madres. Y mi abuela, siempre, desde ese día que me puse a cantar Ave María en la misa sin que nadie me lo tuviera. ¿Por qué te dio por eso? No sé. Yo imagino el cura, en plan, ¿y este niño? No sé, el cura y las monjas, no sé, que me salía las heridas. Este niño, loco, ¿qué hace? Pero el hecho es que me aguantaron hasta el final, me dejaron cantar todo y después de eso, pues, yo, sí, lo que tengo en mi cabeza es que mi abuela, algo le hizo clic y empezó un poco a apoyarme. En ese sentido, no, porque, bueno, a ese niño que le gusta, si le gusta cantar, pues, no sé, me llevaba a talleres, siempre a casas de escultura, siempre intentaba llevarme a sitios donde yo pudiese desarrollarme y tal. Y así toda la vida, o sea, yo no tengo un recuerdo de mi vida, ni profesional, o de mi etapa de estudiante, que fueron muchos años, que en Cuba hay que saber que los músicos estudiamos, tanto como los médicos, ¿eh? Es verdad. En el momento que me presenté al casting, yo regresaba porque mi abuelita la había tenido muy malita, muy malita y estaba, o sea, había tenido, ¿no? Estaba en esos momentos, en una etapa en que a veces sentía como que se me perdía, ¿sabes? Era en un cuerpo, pero no estaba mi abuela ahí, ¿no? Y volvía a rato. Y en uno de esos momentos que volvió, yo estaba sentado al lado de ella y ella me dice, estábamos viendo el noticiero de Cuba, o sea, no es que estuviese puesto a la voz ni nada, así, la cosa más random del mundo. Y yo le dije, mira, yo, porque yo me gusta siempre cumplir lo que prometo, me gusta hacer promesas que no me crea capaz de cumplir, entonces le dije, mira, yo te prometo que no voy a presentar, que lo voy a hacer, pero sí te prometo que si la oportunidad pasa por delante, yo lo voy a intentar, o al menos lo voy a intentar. Y fue, o sea, regresando aquí, llegué aquí, me llamaron, así, estábamos con el tiempo COVID, empezando todo el tema COVID, y me llamaron para hacer un programa, participar en un programa que se llama Veo como cantas, que nada, estuve ahí, participé y hice el, y canteo, hice un dúo con Antonio Rosco, súper bonito. Y saliendo de ese programa, al parecer, se quedaron como cognizados y cosas así, y empezó a llamarme puro spam de Altena 3, lo tengo que decir, me llamaba spam puro de Altena 3. Y un día, iba a borrar mi spam, como toda la semana, y veo un mensaje que dice, se abren los castings para los, y yo, esas cosas, eran las 4 de la madrugada, o sea, acababa de llegar del teatro, de alguna función estaba muerto, y como a las 3, 4 de la mañana, vi ese mail, y dije, o sea, como una señalada conmigo, bueno, yo creo que es esto, ¿no?, abrí el link y envié el material que tenía que enviar, y se me hizo un vídeo de esa obra en la madrugada, con cara de destrucción total, y pues dije que me gustaría participar, intentarlo por lo menos, y con toda buena suerte, que... ¡Qué alegría! Me imagino a tu abuela, dando los brincos, ahí, porque ahí estuvo, ¿no? No estuvo, no estuvo, lo vivieron atrás del paquete en Cuba, de hecho he intentado nunca hacerle, era muy difícil no hacerle spoiler, y de hecho no salían de casa, no querían hablar con nadie, porque... Si no la gente le decía, ya no, ya no, ya no... Claro, en mi barrio se vivió, pero... Intensamente. Muy intensamente, entonces, ellas escuchaban gritos, y se podían decir, hacer una idea de que iba bien, por regular, pero no hablaban con nadie para verlo, o sea, ¿no? Yo intentaba hacerle spoiler, pero esa fue una de las alegrías que me dio, o sea, poder ver la satisfacción, ¿no?, de que mi abuela, y mi familia en general, pero sobre todo ella, que me pudiese ver... Además, que fue su idea, o sea, bien lo que hicieron, a veces es muy muy reato con todos los que hicieron, nada, es muy muy bueno. Y no tiene miedo de saber, dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer, no lo puedes ver, ya ves, que no lo quieren ser, y ya lo sabes... Eh, mira, quiero, o sea, hacerle a la gente lo que pasa detrás del teatro, en donde ven el Rey León. O sea, por ejemplo, tú, Mufasa, uno de los personajes principales, ¿cuál es el calentamiento que me puedes enseñar, ¿no?, antes de salir, tú, ¿qué haces? Algo, Joaquito, a ver... Bueno, realmente lo que hago no lo podemos hacer aquí, pero... Es miro, quiero que sepan que, o sea, antes de empezar el musical, tenemos una hora de calentamiento físico y vocal, o sea... Yo no llego a ese. Es como hacer un show, de nuevo, un show antes del show. Así que nada, yo tengo, yo son, tengo mi freguismo. No sé si... Hablaba con alguien que otro compañero que se dedica a este mundo y... Cada quien tiene su freguismo. Yo, el mío, yo hago... Bueno, aquí, ¿cómo le dicen? Push-ups. Eh, sí, eh... Planchas. ¿Plancha? Planchas. Sí. Ah... Y sentadillas. Y cuclillas. Bueno, vamos a ver. Entonces, claro, es la cosa. No, yo, yo planchas no puedo, pero... Cuclillas, sí. Sentadillas, pero mientras cantas. Pues yo me hago por esto, anda que pueda. Pues me hablo, así hablo con mis compañeros, pensando en algún texto, en alguna canción, como... Ay, estás oí, no me siento muy bien de vos, pero... ¿Y cuál es la canción preferida tuya de ahí? Pues... Mufasa canta una canción y lo matan. Ay, verdad. Cuál, vamos un poquito. A ver. La canción de Mufasa. Sí. Ah... Están en ti, están en mí, y pueden vernos, siempre están aquí, en cada estrella, en cada ser, en tu reflejo, están en ti. Qué lindo, Dios mío. Y yo decía, eso hago yo, pero no puedo después. Eso no puedo. Entendiendo. Entendiendo. Sí. No, no, no. A mí no me sale. Linda, ¿por qué te fuiste a El Rey León? Cuéntame eso. O sea... Ha sido muy difícil, eh. O sea, de hecho, todo ya lo estoy procesando. No siento como que me fui... Es muy raro. Pero la verdad es que lo que no sabe la gente es todo lo sacrificado que hay en los musicales, y no es en un espectáculo de primerísimo nivel como ese. O sea, llega un momento en que tienes que, de verdad, decidir si quieres tener un poquito de vida personal o si te vas a dedicar solo a tu trabajo. Y es perfecto. No lo puedes tener las dos cosas. Porque es un trabajo que conlleva muchísimas horas, muchísimo estudio, muchísimos ensayos, muchísimo esfuerzo, muchísimo de todo. Y te deja muy poquito tiempo para que seas tú y no el gato o el rino o lo que sea. Entonces, me costó porque, o sea, al final, como pasas tanto tiempo ahí, sientes que... que te vas de casa. Tu familia, exacto. Es una sensación muy, muy dura. Pero, pero a veces, hay que, no había, tener prioridades. ¿Cuántos años estuviste en Rey León? 19, 20, 21, 22, no sé, o sea, 4 años. 4 años y 19 años, Dios mío, pero eso que es. Pero mira, eh, o sea, sí, te vas de casa, pero continúa tu carrera como músico. Sí. ¿Qué tienes entre manos? O sea, ¿qué vamos a ver de Carlos ahí en la música? Pues, eh, sí, voy a, estoy preparando ahora mismo mi primer single en solitario, que lo había tenido que dejar todo un poco aparcado ahí por, por el trabajo. Y preparando también mi primer videoclip y hacer muchísimas, muchísimas, muchísimos conciertos, tengo muchísimas ganas de cantar como yo, porque otra cosa que pasa cuando tienes un trabajo como así, un musical no, que al final tú tienes como, tienes que anular tu personalidad. Claro. Para ser, pues, un personaje. Y tengo muchas ganas de cantar como yo. Claro, y de que te vean ahí, con los picotes. Sí, pero muy simpático. Esa es una cosa que pasaba muchísimo cuando salía de función, pues, pasabas por entre todas las personas que han visto la función no, y yo me escuchabas hablar de, ay, no, que si, no tengo que matar a una, no sé qué, o cuando me enfasas. Sí, tú escuchándolo me quedas. O cuando se que, wow, que me encantado. Y tú le pasas por el lado y eres como, no, o sea, cuando te invitas el maquillaje, ya no te asocian. No, sí, la escenografía es fantástica. Es brutal, es un universo. O sea, es un universo tremendo. Yo he ido tres veces, las tres veces he grabado, no importa, he comprado de atrás, adelante, con poca visibilidad, siempre lloro. Eh, hay unas piedras ahí donde, pues, se cae la gente, no vamos a hacer mucho tal. Sí. Unas jirafas enormes, personas montadas y volando. O sea, ¿has tenido algún momento de estrés o un accidente entre estos años? Bueno, ahí hay cosas, ahí lo primero que todo es de Puebla. Absolutamente todo. Hay piedras, rocas que pesan cinco toneladas, literal. Y todo es muy grande. De hecho, cuando tú aprendes ahí, cuando tú te aprendes todo lo que tienes que hacer en escena, tienes días para aprenderte todo lo que haces detrás. Y si tú, yo, nosotros siempre bromeamos, ¿no? Pero nosotros creemos que si giras el escenario, ¿no? Y desde lo que hace la escena y este backstage, la gente podría perfectamente parar por cualquiera de los dos sitios. Porque en el backstage es, bueno, tienes que hacer coreografías iguales. O sea, tú tienes, eh, tienes cue como marca para saber en qué palabra exacta tienes que andar por qué sitio, detrás de qué persona, de qué personaje tienes que parar o en qué momento tienes que parar, en qué lugar preciso, una marca. O sea, es un, es un, es un, y si me han pasado cosas. Bueno, recuerdo que el día de mi estreno en Mufasa estaba tan nervioso, tan nervioso, yo no me sentía nada. O sea, yo no sé, ni qué era, ni una persona, ni un gato, ni una nada. Y Mufasa estaba, bueno, Mufasa sube muchísimo a la roca, en el rey, sube mucho a la roca. Y, y en una de estas, voy bajando la roca y de pronto veo la roca, o sea, llena de sangre, o sea, pero sangre. Y yo digo, bueno, que nada ha pasado, ¿no? ¿Quién? Alguien, alguien, ¿sabes? Te está desagradando, literal. ¿Quién será? Y yo, sigo andando, no sé qué, y después veo, y ya, y veo alguien que viene corriendo atrás y me entra. ¡Carajo, estás bien! Y yo, ¿qué pasa? Bueno, pues yo había, me había pillado las rocas como, va prensada, ¿no? Y me había pillado el dedo, una persona de los espacios, y yo no me di cuenta. De adrenalina. Pero no puedo haber arrancado el dedo, no puedo haber perdido el dedo. Pues me llevó un trozo de uña, y yo iba por todo el escenario, pues sangrando y diciendo mis textos. Y tan tranquilo. Y tan tranquilo, y me daba cuenta. Así estaba, pero, como eso, muchísimas cosas más. De tener choques con compañeros que he pensado que los he matado, literal. O sea, de venir y de pronto venir una persona y chocar y caer como a tres metros en el suelo, y es como, ya están muertos, están muertos, o sea. Mufasa. Mufasa. Mambada. Sí. Sí, sí, muchas cosas. Pero todo es muy bonito. No, a ver. Es precioso. Le mandas toda la energía que está de frente ahí. ¿Cuál es tu escena favorita y la que menos te gusta? Ah. ¿De musical? ¿De Mufasa o de otra persona? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Es que tú quieras. Hay que verlas. Eh... Wow. Bueno, de... Me gustan unas de mis escenas favoritas, es... Cuando... Ya después que se matrece, y cuando un fasa, aparece como un espectro. Es increíble. La magia de Disney es que es increíble. Aparece una máscara de mil metros, es enorme y es muy bonito. Es uno de los momentos que más me gusta. Yo venía a mi papá y ese momento siempre me... Te recuerda. A veces me costaba incluso hasta ser el padre y decir los textos. Y la que menos me gustaba... Oh, que morías. Pues no. Es una vez que lo diga, porque cuando me moría yo estaba feliz. A descansar. Ya está, se acabó, se te pido por ahí. Pero creo que la que menos me gustaba... Es muy difícil encontrar una escena que me guste en Rey León, pero si pudiese coger una estampilla... ¿Sabes? Es una locura, ¿verdad? Sí, el momento en que los Mufetes, como dice la Gemma, van a matar a Mufasa. Si eres Mufasa, no pasa nada. Pero cuando eres uno de los Mufes... O sea, es que imagínate. Estás bailando muy fuerte, muy fuerte, con una máscara de dos metros. Y por mucho tiempo, demasiado tiempo, es con el programa. Cuando no eres Mufasa, por favor, que ya se muera el gato. Acaba de matar a tu hermano, ya que el muero más. Es muy difícil. Acaba de matar a tu hermano. Era una escena que... Cuando me tocaba hacer el ensamble, era como... Dios. Este momento, desde luego, lo quitaría. No se falta. Una raía, lo dejamos para la audiencia. No ha aplaudido tanto en ese momento, porque a veces que se acabo de... Porque si no, se le han firmado positivo. Me encantaba tener este estar en show. Este momento se me ha quedado rapidísimo. Ya que yo creo que no voy a volver a ver el Rey León sin pensar. Es Mufasa y el estampillo. Es ese momento. Sí, sí, sí. Entonces, en mayor de los éxitos, vamos a estar muy, muy pendientes a lo que sale ahora de la música. Sí, por favor. A escuchar mi música, que tengo muchas ganas. Le cuesta muchísimo, muchísimo esfuerzo. Cuesta muchísimo, o sea, intentar hacer, pero lo sabemos todo, echar un proyecto adelante. Pero sobre todo cuando es algo que está personal, que es como un niño, tu bebé. Entonces... Lo entiendo. ¿Hay fechas? Finales de abril, seguro. Finales de abril. Bueno, deseando que todos salgan bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y corazón, que encantadísimo.